Con semillas de guamuchil El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento porque ahora si soy mujer Tienes 15 años yo apenas los 16 Ha pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar Traía tus pulseras de oro, de oro también tu collar Tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde te quiero recordar Te voy a orillarte el río a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte algo que no sabes bien Todo lo que sube y baja lo debes de comprender Y mi collar de guamuchil entonces vas a querer Gracias por ver el video